Música En ese rincón, ahí está la rémica Bueno, acá tenemos los astropos Los astropos, así que vienen todos los mucos y los mucos Que son los paráquicos En el paráquico Invitamos a los padres y niños a que vengan a los talleres de vacaciones de invierno del Museo Nacional de Historia Natural Estén atentos al Facebook y a la página del Museo En el taller de astropos lo que hacemos es justamente mostrar a través de forma didáctica animales En este caso astropos microscópicos y también macroscópicos de manera lúdica Esto mismo se proyecta allá Esto es una cámara que reproduce lo mismo para que todos podamos ver En este caso, miren, claro Este es un kiyoko Ve que tiene esta especie de pinzas para poder andar por el pelo Las arañas, en este caso, tienen un cefalotórax Que está compuesto de la cabeza y el tórax En donde están las principales extremidades Que en este caso, de los aracneos son Es muy bacán Yo no aprendí mucho ¿Te gustó? Y yo le cambio la luz Y ahí podemos ver lo de antes Pues ayer Estábamos hablando de los museos Que queríamos venir al lugar para aprender algo Y hoy día venimos por mi tío y con mi tío ¡Suscríbete! 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 Y no vamos a perder así Muchas veces nos hace Лю por diario Nos cantaarla El significado Ya Es parte de la cultura de ellos Se dice que... Queremos invitar a todos los papás, a las mamás, a las abuelitas, a los abuelitos que traigan a sus hijos, a sus nietos para disfrutar del museo en estas vacaciones de invierno y que participen en los talleres que tenemos organizados durante este periodo. Los horarios van desde las 11.30 hasta las 16 horas y pueden concurrir de martes a el día sábado y yo les invito a que revisen la página web del museo y ahí encontrarán toda la información pertinente. Así que les reitero la información y la invitación para que nos visiten durante vacaciones de invierno.